Más que un lugar somos una familia, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento Muy bien pues seguimos este día, el domingo anterior les prediqué sobre vivir al máximo Si estás tomando notas el título del mensaje es vive al máximo parte 2 Vive al máximo parte 2 y esta historia continuará Mateo capítulo 7 verso 24 dice así, lo leí el domingo pasado Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oye y hace, di conmigo oír y hacer Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó Di conmigo no cayó, porque estaba fundada sobre la roca Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Entonces la diferencia está en el hacer, puedes escuchar y hacer o puedes escuchar y no hacer Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, esta sí cayó y fue grande su ruina No sólo cayó, fue grande su ruina, la lluvia, los ríos y los vientos van a venir Sobre los que edifican su casa sobre la roca y sobre los que edifican su casa sobre la arena Los que edifican su casa sobre la roca son los que oyen y hacen, no solamente son oidores Sino son hacedores de la palabra y los que edifican su casa sobre la arena son los que sólo oyen Pero no hacen, cada vez que vengas aquí cada domingo no vienes nada más a congregarte por costumbre Vienes a congregarte para escuchar porque la palabra transforma pero para hacer durante la semana Lo que escuchaste, yo creo con todo mi corazón que Dios nos planta en un cuerpo local En una iglesia local con el propósito que te estoy diciendo de escuchar la voz del Espíritu El pastor de pastores nuestro Señor nos habla a través del Espíritu en este lugar Para dirigirnos colectivamente como un, como un, como ovejas en una dirección Tú vienes a escuchar pero vienes a escuchar para ejecutar, para hacer lo que escuchas Yo bendigo la vida de Segundo y Annette Flores y toda la red de Forward Porque ellos estaban compartiendo que la semana pasada yo en algún momento en la reunión dije Yo te invito a que por 15 minutos esta próxima semana Encuentres un lugar en el que puedas entrar a tener un tiempo de oración, de devocional con el Señor A que permanezcas en su presencia y ellos me estaban diciendo que toda su grupo de conexión O toda su red hicieron eso, escogieron su lugar, pusieron su cobija, acomodaron su closet Para todos los días meterse por lo menos 15 minutos Ahora en esta iglesia no somos legalistas y tampoco vamos a hacer una ley o una regla De que somos la iglesia de los 15 minutos, los 15 minutos y no lo digo por lo que hicieron ustedes Pero esa es la única manera a través de disciplinas que nos ponemos de poder desarrollar algo que permanece Y que es sustentable, el punto era buscar a Dios Yo iba a entrar un día a mis y no siempre son 15 minutos a veces es más, a veces es menos El punto es ir con el Señor, iba a entrar una noche a mi closet y sentí que me dijo vete a dormir Y mi esposa estaba en el closet y entonces yo le abrí y no quería ni entrar Porque no quería quedarme, porque me dijo vete a dormir y estaba tan cansado Que yo sabía que en ese momento había que aplicar la de Elías, come y duerme En serio el Señor y el Señor me dijo y yo sé que está bien y que nos dé gracia Porque a mí también me dio risa, pero fue en serio en el aspecto en que eso me dijo Y en el momento en que yo iba a entrar hasta le abrí y ahí me dice pasa Le digo no, ahí si era una tentación al revés Le digo no, 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 pues no es tentación, es bueno Pero, pero no, no porque me voy a ir a dormir Y me fui a dormir y dormí como bebé Dormí increíble y amanecí con fuerza, con claridad Se trata de ser dirigidos por el Espíritu Santo ¿Qué hay que hacer? los que hacer eso estar a los pies del Señor Pues te aseguro que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar Y hay un tiempo para estar a los pies del Señor Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo Porque si no, no lo necesitaríamos ¿Cuándo es cuándo Pastor Gabriel? Pues para eso tú tienes el Espíritu Santo Para eso tienes una relación con Dios Pero si búscalo, si búscalo, si métete con Él Pero digo todo esto por la importancia de este versículo Y de este, de este pasaje de Mateo 7, 24 al 27 De oír y hacer Si sólo vienes y oyes Y no, no cae la semilla en la tierra de tu corazón Y no ejecutas Entonces es peor que si no hubieras oído Porque, porque oíste Se te va a demandar resultado Si escuchaste eres responsable El que no oído Pues como si no supiera Pero cuando oyes Más vale que desfruto Porque si no Entonces ¿Qué estás haciendo con la revelación Que estás siendo hablada a tu vida? Entonces seamos responsables Seamos prudentes Edifiquemos nuestra vida Sobre la roca Aparte esto es para nuestro bien No es como que, no es como que vienes Y oyes y haz Pues para que se te quite Porque le caes mal al Señor Vaya y haga lo que le dije No es así Es como que vienes A escuchar y a oír la instrucción Para que edifiques tu vida Sobre la roca Y que cuando vengan Las lluvias Y los ríos Y los problemas No se caiga la casa Porque estabas Sobre la roca ¿Cuántos aquí han tenido Problemas últimamente? ¿Cuántos aquí han tenido Dificultades? Situaciones difíciles Bueno No eres el único No por estar en Cristo Cristo no prometió Que no tendrías aflicción Cristo prometió Estar contigo En medio de la aflicción Cristo prometió Sacarte adelante En medio de los problemas Cristo prometió Que los que estamos En Cristo Cuando vengan Esos problemas No nos iban a derribar No nos iban a destruir Porque estamos Fundamentados Con firmemente Nuestra fe Sobre la roca Entonces por eso es que Sigamos viniendo Los seres humanos Vivimos un día a la vez Y necesitamos Ser recordados Un día a la vez Yo estoy seguro Que aquí Muchos han visto La mano de Dios Obrar poderosamente Pero tú quieres Que la mano de Dios Obre poderosamente Hoy Tú necesitas Que la mano de Dios Obre poderosamente Hoy Y necesitas Que obre poderosamente Mañana Por lo tanto Sigue Congregándote Porque cuando Hoy es el día De salvación Ayer lo necesitaste Pero hoy también Lo necesitas Cuando te congregas Te plantas En un lugar Donde hay ríos De agua vida Donde estás entrelazado Otros árboles Y donde hay personas Que se van a poner A orar por ti Para que no Expulses la piedra Con un dolor ¡Ah! Que ¡Ah! Dios en misericordia De mí Nos necesitamos Hoy es el día De salvación No nos dejemos De congregar Por lo Por las victorias Del pasado Congreguémonos Porque lo necesitamos Hoy Y por las victorias De hoy Y de mañana ¡Amén! Dáselo fuerte Dios es fiel Dios es bueno Dios es bueno Y bendigo Esta casa Bendigo aliento Porque es una tierra Donde fluye leche Y miel Donde hay ríos De agua viva Donde hay revelación Donde hay gracia Donde hay afirmación Donde hay amistad Y donde hay un futuro Y una esperanza Muy bien Juan capítulo 1 Verso 18 La nueva versión Internacional Dice así A Dios nadie Lo ha visto nunca El hijo unigénito Jesús Que es Dios Y que vive En unión íntima Con el Padre Nos lo ha dado A conocer Cuando construimos Nuestra vida Sobre la roca Estamos hablando De Cristo Y el único Que nos puede dar A conocer a Dios Es Cristo Y para que tú Y yo Podamos vivir Al máximo Y podamos edificar Nuestra vida Sobre Cristo Y no ser derrumbados En las temporadas Difíciles Necesitamos vivir Conociendo a Dios Y el único Que nos puede presentar A Dios Es Jesucristo Si al finalizar A veces Se acercan Algunos Y algunos Se acercan Me saluda Y yo le presento A mi esposa ¿Por qué? Porque yo la conozco Es mi esposa O a veces Mi hija Me ha presentado A algún amigo Alguna amiguita Mira Ella es Talita Mira Él es Mi papi Cristo Te presenta A Dios Porque lo conoce Y para los que estén Aquí por primera vez O los que nos visitan Y no sabían Lo que es Tener una relación Con Dios Crees en Dios Pero tal vez No sabes Lo que es Tener una relación Íntima Personal Con Dios Así de compas De cuates De que te haga así El único Que te puede Presentar Así a Dios Se llama Jesús Se llama Cristo Y por qué Jesús Porque Jesús Es el hijo De Dios Porque Jesús Vino a la tierra Y dejó el cielo Para ir a una cruz Morir por ti Perdonar nuestros pecados Resucitar Y enviar su espíritu Para adoptarte A la familia De Dios Y ahora no solamente Ser una creación De Dios Sino un hijo De Dios Y si tú estás aquí Por primera vez Quiero invitarte A que hagas esta oración Y yo lo voy a pedir A los demás Que la hagamos juntos Porque esta reunión Del domingo También la hacemos Para aquellos Que nos visitan Por primera vez Porque cuántos saben Que pueden ser Los próximos miembros De nuestra familia Así que familia De aliento Vamos a orar Todos juntos Repitan conmigo Repite conmigo Lo siguiente Dios En este día Yo recibo A Jesús Como mi Señor Mi Salvador Y te doy las gracias Por perdonar Mis pecados Padre Perdona Mis pecados Y recibo Salvación A través de Cristo En el nombre De Jesús Amén Si tú haces Esa oración Y te conectas A la familia Te permaneces En él Tu vida Va a cambiar Tu vida Va a cambiar Si la hiciste Por primera vez Te invitamos A que final De la reunión Te acerques Aquí al frente A nosotros A un grupo De personas Estamos para Abrazarte Estamos para Acompañarte En tu proceso En tu vida Queremos ayudarte A que seas Una mejor persona Y a que te vaya Bien en la vida Es parte De nuestro propósito Como iglesia Vamos a conocer A Dios Entonces Para poder Edificar nuestra vida Sobre la roca Y no ser Derrumbados Destruidos Y vamos a conocer A Dios Y al conocer A Dios Nos vamos a conocer Es como Conocer a Dios Es como un espejo Empiezas a Saber quién Dios es Y empiezas A verte Quién eres tú Y entre más Lo ves Más te recuerdas Quién eres Y al conocer A bien Perdón Al conocer Bien a Dios Te vas a dar Cuenta de una cosa Que somos Hijos de Dios Y hoy te voy a hablar De dos puntos Somos hijos Es el punto Número uno Y el punto Número dos Es somos Nuevas personas Punto número uno Somos hijos Punto número dos Somos nuevas personas Vamos al punto Número uno Somos hijos De Dios Primera de Juan 3 1 la nueva Traducción viviente Dice así Miren con cuánto Amor nos ama Nuestro padre Que nos llama Sus hijos Y eso es lo que Somos Pero la gente De este mundo No reconoce Que somos hijos De Dios Porque no lo Conocen a él Miren con cuánto Amor nos ama Dios Nuestro padre Que nos llama Sus hijos Pero lo aclara Y eso es lo que Somos No te dice Hijo Como el Señor Que Que es el Que es el Jefe de la Ferretería Y le dice Al Chaval Al muchacho Que llega A trabajar Ahí De cariño Hijo Pásame las Tuercas Hijo Pásame el Desarmador No El apóstol Juan dice Nos llama Sus hijos Pero no así Nos llama Sus hijos Porque somos Sus hijos Nos dice Hijos Como el Padre Que Vio a su Hijo Nacer De su Misma Semilla De su Misma Simiente Y le Dice Hijo O sea Tomás Como tú Le dices A Tomásito Hijo Así Dios Te llama A ti Hijo Su Espíritu Se unió A nuestro Espíritu Para confirmar Que somos Hijos De Dios Su Simiente Hemos Nacido De una Semilla Una Simiente Incorruptible Dice La Biblia Su Simiente Su Semilla Está En Nosotros Ya No somos Los Mismos Somos Hijos Somos Sus Hijos Dios Nos Llama Sus Hijos Porque es Lo que Somos Pero aclara El apóstol Pablo Pero de una Vez Les digo Que aunque Lo sean Muchos No los Van a Reconocer Como tal Porque Ni Si Quiera Conocen Al Padre Si No Conocen Al Padre Cómo Van A Saber Quienes Son Los Hijos Probablemente Tú Llegaste Aquí De haber Pasado Por una Prueba Muy Fuerte Probablemente Tú Has Llegado Aquí Y Otros Han Hablado Mal De Ti Probablemente Tú Estás Aquí Y Otros Se Han Burlado De Tu Fe Probablemente Tú Estás Aquí Y Lo Que Menos Han Reconocido De Ti Es Que Eres Realeza Que Eres Un Hijo De Dios Que El Espíritu Que Levantó A Cristo Jesús De Entre Los Muertos Está En Ti Pero Te Tengo Noticias Si Al Mismo Hijo Lo Crucificaron Perdón Lo Crucificamos Y No Lo Reconocimos Porque Tampoco Nosotros Lo Reconocíamos Hasta Que Él También A Nos Va A Pasar En El Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Esa Palabra Aflicción Es Presión Son Dificultades Son Problemas Son Situaciones Difíciles Confiad Es Confía Ten Certeza Es Como Decir Be Bold Canelo Be Bold ¿Se Acuerdan? Ahí No Ven La Tele Estoy Alrededor De Puros Santos Claro Que Si Amén Pastor Gabriel Bien Si Pero Si Be Bold Es Como Es Como Sacar El Pecho Es Como Decir Todo lo Puedo En Cristo Que me Fortalece O sea Be Bold Es Como Decir Confiar Es Como Decir Agarra Fuerzas Es Como Decir Ponte Las Pilas Confiar Es Como Decir No Le Saques Confiar Es Como Decir No Se Eche Para Atrás Confiar Es Como Prepárate Sé Valiente Porque Yo He Vencido Al Mundo Yo He Vencido Dice Jesús Y Vencido Es Que Triunfó Vencido Es Que Ganó Vencido Es Que Obtuvo La Victoria Vencido Es Que Aunque Vayas Perdiendo 2 1 El Juego Acaba 4 2 Vencido Es Que Ya Sabes Cómo Termina La Película Vencido Es Que Ya Sabes Cuando Ves Rocky Ya Sabes Que Por Más Que Le Ponen Unos Trancasotes Y Está En El Suelo Rocky Se Va A Levantar Y Le Va A Dar Un Gancho Al Diablo Y Lo Va A Mandar A La Lona Y Al Final Rocky Va A Decir Jesús Ganamos Según Corintios Corintios 2 14 La Nueva Traducción Viviente Dice Así Que Gracias A Dios Quien Nos Ha Hecho Sus Cautivos Y Siempre Nos Lleva En Triunfo En El Esfile Victorioso De Cristo Ahora Nos Usa Para Difundir Su Conocimiento De Cristo Por Todas Partes Como Un Fragante Perfume Nos Lleva En Triunfo En El Desfile Victorioso De Cristo Así Que Gracias A Dios Quien Nos Ha Hecho Sus Cautivos Y Siempre Nos Lleva En Triunfo En El Desfile Victorioso De Cristo Y Esto Es Como Decir Este Pasaje Se Refiere A Los Soldados Romanos Cuando Salían Y Regresaban De La Guerra Y Traían A Los Cautivos A Los Soldados Que No Se Habían Convertido A Roma Pero También Traían A Los Que Se Habían Convertido A Roma En Otras Palabras Los Que Perdieron Y Dijeron Pues Ya Yo Me Hago Romano Prefiero Hacerme Romano Prefiero Ser Del Equipo Ganador Que Del Equipo Perdedor Y ¿Sabes Cómo Yo Visualizo Esto Para Los Que Les Gustan Los Deportes Como Después De Que Los Patriotas Ganaron El Super Bowl Próximamente Los Cowboys Muy Bien Bueno Pero No Podemos Decirles Nada Llevan Muchos Pero Bueno O Como Cuando El Yo Recuerdo Mucho A mí Me Gusta El Fútbol Soccer Y Le Voy Al Real Madrid Perdón Aficionados Del Barça Disculpenme Pero Recuerdo Cuando El Real Madrid Ganó Sus Tres Champions Seguidas Perdón A Chu Cuando Real Madrid Ganó Sus Tres Champions Seguidas Me Acuerdo Mucho Cómo Entraban En La Ciudad De Madrid Con En El Camión A Festejar Y Cómo Estaba Toda La Gente Ahí Tirando Confetti Cosas Y Es Un Festejo Y Van Los Camiones Los Jugadores Van En Un Camión Con El Trofeo Y Los Jugadores Van En Un Camión Con El Trofeo Así Y Así Me Imagino Ese Pasaje Bueno Ese No Ese No Es El Pasaje Pero Así Me Imagino El Pasaje Cuando Dice Lo Del Triunfo En Cristo Porque Fíjate Ve Lo Que Dice Así Que Gracias A Dios Quien Nos Ha Hecho Sus Cautivos Y Ahí Déjalo Por Favor Cautivos Hace Cuenta Que Tú Le Ibas Al Otro Equipo Perdiste Y Dios Te Dice Mira No Hay Problema Eras Pecador Vente Eras Del Otro Bando Eras Del Otro Equipo Eras Del Equipo Del Diablo Y De Sus Demonios Eras Amigo De Ellos Pero Ahora Yo Gané Te Hago De Mi Equipo Aquí Está La Yersi Mira Ponte La Blanca Está Tu Subes Al Camión Y Es Más Tú Cárgate El Trofeo Ganamos Ganamos Gracias Ganamos Así me Imagino Yo Ese Pasaje Tú No Eres De Los Que Estás Muchachos No Tú Eres De Los Que Vas En El Camión Ganamos Si Si Perdimos Ningún Equipo Pocos Equipos Acaban Ganando Todos Los Partidos A veces Vas a Perder A veces Vas a Ganar Pero La Victoria Está Garantizada Que No Pablo Dijo Para Mí El Morir Es Ganancia Oye Que Peor Cosa Hay Que Morir Dímeme Morir O sea Morir La Muerte Es El Fin De La Paga Del Pecado La Paga Del Pecado Es Muerte Y Pablo Dijo Lo Peor Que Me Puede Llegar A Pasar Para Mí Es Ganancia Porque Resucito Y Estoy Con Mi Señor A veces Vas a Perder Pero Vas a Acabar Ganando O sea La Victoria Ya Está Garantizada Ya Está Hecho Ganamos Ganamos Mis Hermanos Si Si Hablaron Mal Si Me Metieron A La Cárcel Si Me Sucedió Esto Si Me Chocaron Si Me Lincharon Pregúntale A Pablo Pregúntale A José Pregúntale A Ganamos Ganamos Y Yo No Digo Que No La Vamos A Vivir Así Amolados Pero Cuando Pasemos Por Esas Pruebas No Nos Vamos A Agüitar Porque Sabemos Que Lo Que Viene Es Bueno Lo Que Viene Es Bueno Está Garantizado Está Garantizado Dáselo Fuerte Al Señor Porque Él Es Bueno Dios Es Bueno Recuerdo Que Una Persona Me Decía Ay Es Que Ustedes Los Cristianos Siempre Ganan Si Se Murió Era La Voluntad De Dios Si Lo Sanó Dios Sana Si Se Murió Era La Voluntad De Dios Le Pusiste En El Cielo Con Él Ay Siempre Ganan Que Si Les Chocaron Y Todo Era Para Bien Para Los Que Amamos A Cristo No Les Chocaron Y Pues Claro Dios Me Ama Me Protege Y Le Digo Pus El Equipo Ganador Y Ahora Que Lo Vieras Que Siempre Nos Va Bien Ganamos Aunque No Nos Va Bien Nos Va Bien Yes Aunque No Somos De Este Mundo Vivimos En Este Mundo Y Número Dos Conócete Bien Punto Número Uno Somos Hijos Punto Número Dos Somos Nuevas Personas La Biblia Le Llama Nuevas Criaturas Nueva Creación No Solo Nuestro Espíritu Resucitó Lo Lleva A Un Mayor Nivel No Solamente Estamos Justificados Nos Llama Nuevas Personas Nueva Creación Nueva Criatura Eres Una Nueva Creación Una Creación Que No Había Existido Antes Segunda Corintios 5 14 Dice Así Porque El Amor De Cristo Nos Constriñe Esa Palabra Nos Gobierna Nos Controla Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Sí Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Verso 16 De manera Que Nosotros De aquí En Adelante A nadie Conocemos Según La Carne Y Aún Si a Cristo Conocimos Según La Carne Ya No Lo Conocemos Así De modo Que Si alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Si alguno Está en Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Hechas Son Nuevas Y el Nuevo En el Griego Significa Nuevo Algo Fresco Algo Joven Algo Rejuvenecido Algo Regenerado Algo Que se Vuelve A regenerar A generar De nuevo Y Criatura Significa Formación Original Volver Al Plan Original Que Dios Tenía Planeado Viene De la Idea De Crear Manufacturar Y Fabricar Efesios No lo Pongas En la Pantalla Solo Te Lo Voy A Decir Efesios 2 10 Dice Él Nos Creó De Nuevo En Cristo Jesús Él Nos Creó De Nuevo En Cristo Jesús Dice Ese Pasaje Empezó Y No Voy a Profundizar Por Cuestión De Tiempo Pero Préstame Mucha Atención Ahorita Porque Esto Es Important Ese Pasaje Empezó Diciendo Que Por Cuanto Él Murió Todos Morimos Oye Como Que Moriste Si Acá Estás Vicente Ahí Estás Sentado Por Cuanto Él Murió Todos Morimos No Estás Vivo Todos Morimos A Nuestra Antigua Naturaleza Pecaminosa Heredada De Adán Y Eva Influenciada Por La Serpiente Por Cuanto Él Murió Todos Morimos A Eso Deja De Pelear Con Tu Viejo Hombre Tu Viejo Hombre Está Muerto Un Muerto No Puede Pecar Pero Yo Era Un Pecador Si Ya Se Murió Si Estás En Cristo Se Murió Fuiste Bautizado Moriste Ya No Conoces A Cristo Ahí Dice Según La Carne Ya No Conocemos A Nadie Según La Carne Ay Pero Mi Carne Es Bien Tremenda No Es Cierto Tu Carne La Definición De Si Era El Viejo Hombre Pecador Influenciado Por Los Demonios Pues La Carne Hacía Lo Que Los Demonios En El Alma De Esa Persona O Susurrándole A esa Persona Como Quieras Pensarlo Hacía Ponme la Foto Por favor Joel Sin Embargo Si Ahora Está Cristo En Ti Nueva Criatura Eres Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Hechas Nuevas Tu Misma Carne Ahora Es Influenciada Por El Espíritu Santo Que Está En Ti Entonces Ya No Le eches La Culpa Ni Al Viejo Hombre Ni A La Carne Porque Es Como El Diablo Decirte Ese Es El Problema Para Que No Sepas Cuál Es El Problema El Problema Es Él Quiere Que Pelies Al Aire Y Que Te Pelies Con Al Al El Que No Es El Enemigo Porque Él No Quiere Que Sepas De Donde Viene El Problema Si Si Me Están Entendiendo I Hope So Porque Esa Foto Porque Miren Nuestra Carne Es Como Esa Foto La Casa De Arriba Es La Misma Que La Casa De Abajo Estés Poniendo Eso La Casa De Arriba Es Cuando Nuestra Carne O Sea Porque La Casa De Arriba Está Como Está Es Culpa De La Casa O Culpa Del Dueño El Dueño Quien Es El Que No Le Está Invirtiendo Nada El Dueño Mi Carne No Tus Decisiones Nada Más Que Antes Si No Podías Lo Que Quiero Hacer No Hago Lo Que No Hago Hago Quien Me Librará De Este Cuerpo De Muerte Antes De Cristo Estabas Muerto Espiritualmente Cómo Ibas A Ser El Fruto Del Espíritu Cómo Ibas A Ser Lo Correcto Si Estabas Muerto Espiritualmente Pero Ahora Está Cristo En Ti Si O No Si Está Ok Es Tiempo De Remodelar La Casa Es Tiempo Que Remodeles Su Casa Es Tiempo Que Saques Lo Que Tienes Que Sacar Porque Ahora Cristo Está En Ti Ahora Él Es El Señor De La Casa Y Si Él Es El Señor De La Casa Tu Carne No Manda Manda El Señor De La Casa Manda El Señor Del Templo Y El Señor De La Casa Es Cristo Jesús Que Está En Ti Gracias Por La Foto La Pueden Quitar Ahora Si Muy Bien Entonces Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Nueva Criatura Es Somos Nuevas Criaturas Entonces Antes De Cristo Vivíamos Expuestos Vivíamos Sin Opción Vivíamos Tratando Intentando Pero Después De Cristo Tenemos Una Nueva Naturaleza Un Nuevo DNA Dice Que Él Nos Volvió A Crear De Nuevo Efesios 2 10 Dice Él Nos Volvió A Crear De Nuevo Como Si Porque Él Decía Jesús A Nicodemo Es Necesario Nacer De Nuevo Tal Vez Mis Palabras No Son Suficientes Pero Espero Que Este Video De Dos Minutos Te Ayude A Entender Lo Que Te Estoy Diciendo Si Podemos Poner El Video Por Favor Si Tiene El Sonido Si Le Suben También Está Bien Es Más Si Me Ayude Alguien En El Piano Y Ya Vamos A Entrar En La Recta Final Presta Atención A Este Video Por Favor Gracias Denise Eso es Una Oruga Mis Hermanos Así Nace Una Oruga Para Los Que No Sabíamos Es Una Creación Creación De Dios Ahí Está Ahí Nació Creció Vivió Comió Está Viva Es Una Creación Es Una Oruga Vaya Que Si Creció Y De Repente Le Pasó Algo Es Casió Viva Qué le pasó a la oruga Qué le sucedió De dónde A qué horas le salieron esos colores Esas alas Es como si la hubieran vuelto a crear Volvió a nacer Tú y yo Somos nuevas Criaturas Somos nuevas personas Ya te salieron las alas Ya puedes volar Ya puedes soñar otra vez Ya puedes vivir al máximo otra vez Ya regresaste a tu diseño original Al plano original La oruga no puede volar La mariposa sí El que no era hijo de Dios Puede hacer las cosas que una creación Puede hacer Pero sólo los hijos de Dios Pueden hacer las cosas que los hijos de Dios Pueden hacer El mundo está esperando Ver Las mariposas monarca Volar Y recorrer Y recorrer Desde Michoacán Hasta el norte Emigrar El mundo está esperando ver La manifestación de la gloria De los hijos De Dios Y decir Todos pueden Todos pueden Venir de 8.30 a 5 Pero no todos pueden No con todos pasa Lo que pasa contigo Cuando tú vienes De 8.30 a 5 No todos pueden decirle A esa piedra Que salga sin dolor Y que ya no te necesiten Operar Te estás conformando A ser oruga Cuando Fuiste creado Para mucho más Ya se te olvidó Que te salieron alas Que eres una nueva creación Se te apareció De repente Te viste al espejo Y en vez de ver mariposa Viste a la oruga Y empezaste a una dudar De la obra de Cristo En ti No dejes que el enemigo Te engañe No dejes que te engañe Con sus ilusiones Y sus seducciones Es un ilusionista No dejes que te haga creer Que eres oruga Eres mariposa Es tiempo iglesia Es tiempo aliento De que sepamos Quienes somos Y nos levantemos A cumplir Con nuestro potencial Ayer estábamos En un restaurante Mi esposa Mis hijos y yo Y en la mesa de al lado Habían como 7 hombres Estaba un hombre Con su novia Y otras 6 personas Treintones Cuarentones Y estábamos Mi esposa Y mis tres hijos Comiendo Era alto Su tono Pero no Gran cosa Nada que nos espante A los hispanos Para nada Y Emilio Mi hijo El de 3 años Este señor Este hombre Todd Tenía su mano así Estaba sentado así Entonces Emilio Le tocó la mano Porque Emilio Estaba ahí Un poco inquieto Y le tocó la mano Y este hombre De repente le dijo Hey buddy How are you What's your name Le dijimos Se llama Emilio Emilio No sé qué Y le cayó Muy en gracia Emilio Tan en gracia Que le dio Un billete De 20 dólares Y tiene 3 años ¿Cuántos 20 dólares Para un niño De 3 años Muy buenos Puedes comprar Como un niño De 3 años Con 20 dólares Puedes comprar Un montón de cosas Casi casi Wow Pero bueno El punto es este Que estábamos ahí Y yo no sé Mira El mesero nos dijo Ah porque nos empezaron A mandar postres Nos mandaron Primero un hot fudge Sunday Así de este vuelo Y yo No We're trying to eat healthy Please Pero Pero bueno Mis 3 hijos fascinados Y en eso Nos llegan 2 más Y yo Entonces uno lo pedimos Para llevar El otro lo regresamos Pero bueno Agarramos y Yo me paré Y fui a la mesa De ellos Y les dije Hey thank you so much Guys We're okay We're Hispanic Somos hispanos We like Loud Nos gusta lo ruidoso No hay problema No sé qué Ah si no te preocupes Les dije Los voy a bendecir Sí los bendije Ya nos íbamos Y este hombre agarró Cuando nos íbamos Se levantó La novia estaba en la esquina Como que hasta hizo así A la novia La novia hasta le dijo Don't be weird Dijo No seas raro Me estás haciendo quedar en vergüenza Pero este hombre se levantó A abrazar a Emilio Y nos dijeron Y esto es lo que nos dijeron Wow Your family is So precious Pero mira Yo te estoy contando esto Por lo que sigue Cuando tú ves una mariposa volar Tú sabes que es una mariposa La mariposa no te tiene que convencer Que es una mariposa Cuando tú ves una mariposa volar Es diferente que si vieras una oruga Caminar Y lo que te estoy diciendo Es que el mundo está esperando Que los hijos de Dios Nos creamos quienes somos Y Jair y yo Aún pensamos Veníamos orando por él Por Toddy Toda esa mesa Porque algo despertó Dios en nosotros Y por sus conversaciones Que estaban teniendo Te aseguro que no eran cristianos Yo estaba escuchando su conversación Y al mismo tiempo Empecé a orar la lengua Señor limpia mi mente Shut up Pero eran amables Y tengo de dos Tengo de decir Una oruga O decir Hey You were not created for that Tú no fuiste creado para eso Tú fuiste creado Para que te salgan alas Y tú también vueles Todavía no lo sabes Pero yo estoy aquí para amarte Y para servirte Y para recordártelo No para juzgarte Porque eres una creación de Dios Sino para recordarte Para que fuiste creado Y por su gracia Y por su misericordia A mí ya me salieron las alas Yo desperté Y a donde vayamos iglesia No planeamos Fuimos a comer No planeamos Vamos a entrar Y la gloria de Dios Nos va a seguir Denme la mejor mesa No No planeamos Eso Fuimos a pasar Un buen tiempo Pero Pero Dios Está en nosotros Y aunque te sientas Cansado Tentado Deprimido Dios está en ti No que así me sentía Yo ayer Gracias a Dios Pero Dios Está en ti Como te sientas Dios está en ti Dios está en ti Ponte de pie conmigo Y puedes extender Tus alas Hay alguien Que no quiere Que hueles Hay alguien Que está muy Asustado De lo que puedes hacer En su reino Hay alguien Que sabe Que si despiertas Y te pones las pilas Te traes Patricientos Acá Hay alguien Que sabe Que si despiertas Y te atreves A creer Quien eres Entonces Va a estar En problemas Y por eso Es que te ha tratado De tener El enemigo De tu alma Satanás Tan y tan Distraído Afanado Y turbado Pero Dios Alza tus brazos Al cielo En estos momentos Dios te dice En esta tarde Mayor soy yo Que el que está En el mundo Mayor es Mi Espíritu Santo Que puse en ti La metamorfosis La transformación Ya se hizo Ya se dio Ya se llevó a cabo Eres hijo Eres una nueva Persona Y por lo tanto Puedes Dejar de comportarte Como alguien Quien no eres Y puedes No solamente Vivir al límite Sino atreverte A vivir al máximo Puedes volver A creer Y puedes volver A soñar Puedes Soñar En no solo Pagar tus deudas Sino en poner Orfanatos Y hacer que el reino De Dios Venga a una tierra Que está clamando Por la manifestación De la gloria De los hijos De Dios Iglesia Quiero decirte esto Perdón Gracias Quiero decirte esto Quiero que me escuches Porque lo que te voy a decir Lo creo Con todo mi corazón Mira alrededor Mira alrededor Aquí habemos Más que suficientes Hijos De Dios Para impactar Este metroplex No te lo digo Como el típico Pastor 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 de un equipo Pastoral Para que se llenen Las azules Ahí que están vacías Te lo digo Porque hay muchos Thoughts Hay muchos hombres Como el que yo me encontré Ayer Que tienen un buen corazón Pero que no conocen A nuestro Salvador Que están esperando Que tú Seas quien eres Para salvarlos Sanarlos Amarlos Liberarlos Y entonces Sentirte Que estás cumpliendo Con tu propósito Pleno Íntegro Y feliz Yo estoy convencido Que si cada uno Tenemos esa Claridad De quienes somos Y que nuestro propósito Es darlo a conocer Vamos a dejar De vivir al límite Y vamos a empezar A vivir al máximo Amén Vamos a cantárselo Vamos a cantárselo Una vez más Cántaselo Que esta sea tu oración Que esta sea tu oración De vivir en el miedo A NOIS A vivir a la tierra Y vamos a cantar Que esta sea tu oación Solo Y vamos a season Y vamos a cantar De vivir al framento Y vamos a cantar Ahora Y vamos a cantar Añal Y vamos a cantar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video